Oye, Vir Dime ¿No te parece que la gente piensa que en los pueblos no hay nada que hacer porque son aburridos? Sí ¿Y que en estos pueblos solamente vive gente mayor? Por desgracia ¿Y que los que somos de pueblos somos unos catetos? Sí ¿Y que en la profunda Castilla no hay gente de izquierdas, ni feministas, ni nada? Ni modernas Pero ¿sabes? Yo no creo eso